Y ellos piensan que están haciendo el feo es a la prensa, no señores, están haciendo el feo es a la afición, a la gente, y entonces piensan, ellos quieren que la gente llegue al estadio, que lo llenen, que no le digan nada, y aparte de eso dicen que a raíz de nuestro concepto, nosotros le llenamos la cabeza a la gente, que nosotros generamos la opinión hacia la gente, acaso la gente es pendeja, la gente no ve el partido por televisión. No, 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 y Rocha, te voy a decir algo, ¿te imaginas estos jugadores en la época de Edgar Pérez? No, no aguantan, no aguantan, no sobreviven, mira, hay gente en los medios locales, y yo lo voy a decir, diciendo que ellos viven de los fracasos del Junior, les encanta cuando pierde Junior porque no saben cómo hacer contenido, no suenan si está ganando Junior. Oye, ¿no te has dado cuenta que hay periodistas de la vieja guardia que no suenan cuando están jugando bien Junior? No, no aparecen. Solo suenan cuando hay derrota. Porque a la gente le gusta. Diciendo barbaridades. A algunos periodistas, exacto. Hablen barbaridades, les den juete, literalmente, al equipo, sin un análisis realmente de contenido. Exacto, y tú ves, de nuevo, tú ves el ejemplo de Edgar Pérez, de Bel González. Ellos sonaban cuando ganaba el Junior y cuando perdía, pero hay periodistas que son tan medios que solo suenan cuando pierden. Pero con todo y eso, con todo y eso, Rocha, eso, como tú dices, no excusa que ellos, que ellos se aparten aún más de la hincha. Es completamente lo contrario. Si tú sientes, si tú sientes que alguien está volteando la opinión pública contra de ti, lo inteligente es tratar de cambiar la narrativa, no esconderse. Eso sería lo inteligente. Confrontar y dar otra versión. No, y hasta cierto punto, si quieren que los hinchas lo vean como seres humanos, pues hablen como seres humanos.